Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy en la edición del Regional del Sur. El gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, aseguró que no se va a ir del estado como lo han solicitado algunos políticos de la entidad, ya que seguirá trabajando en beneficio de los morelenses. Derivado de la parálisis legislativa existente en el Congreso del Estado desde el mes de diciembre pasado, el diputado Francisco Erick Sánchez Zavala, presidente de la mesa directiva del Congreso, se pronunció a favor de superar las diferencias por el bien de Morelos. En gira por la zona oriente de Morelos, el gobernador Cuauhtémoc Blanco puso en marcha la tecnificación y equipamiento de unidades de riego en campos de cultivo ubicados en Azuchéa, Vanijante, Telco, con lo que se mejorará la distribución de agua en las parcelas de los productores. La pandemia del COVID-19 afectó el turismo de bodas que había en Morelos al disminuir en más de un 80% estos eventos, reconoció el presidente de la Asociación de Industriales de Morelos, Javier Porras. A más de dos meses de la implementación del nuevo modelo de justicia laboral en Morelos, los centros de conciliación laboral siguen sin operar al 100% debido a la falta de personal, comentó la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo del Gobierno del Estado, Ana Cecilia Rodríguez. Actualmente, en la cuarta ola de contagios de COVID-19, hay un total de 152 médicos y enfermeras del IMSS que se han infectado con el virus. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la economía de México sigue creciendo pese al repunte de casos de Omicron, por lo que pedirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que presente sus expectativas de crecimiento al cierre del 2021 y para el 2022. El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso Capitalino, Christian von Roerich, pidió a la Secretaría de Economía Local y Federal intervenir con subsidios en beneficio de los productores de limón, con el objetivo de que el mercado pueda controlar la variante en su precio que llega a oscilar en más de los 80 pesos el kilo. Tony Ballardi sufrió un asalto en su casa de Morelos. El comediante relató que varias personas ingresaron a su hogar y se llevaron varias de sus pertenencias, entre ellas su ropa, así como herramientas que coleccionó. Esta es la información generada hasta el momento, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.